Hoy es 10 de julio Señor sé que en esta oportunidad Tú conoces mi corazón, mi ser Sabes que te quiero adorar y bendecir Sabes Señor porque lo conoces todo Porque lo sabes todo Que deseo Señor amarte Tú hoy en el Señor En este día tu enseñanza es grande Porque me invitas a imitar la fe La fe de estos dos personajes bíblicos del día de hoy Ayúdame Jesús para que pueda prestar oídos a tu voz y descubrirte Experimentarte, tocarte con la fe Quiero aprender la lección que me das en este evangelio No se trata de saberlo todo De Racionalizarlo todo Sino más bien de creer, de esperar, de amar Mientras Jesús les estaba diciendo estas cosas Se presentó un alto jefe Y postándose ante él le dijo Señor mi hija acaba de morir Pero ven a imponerle tu mano Y vivirá Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía Hemorragias desde hacía doce años Y le tocó los flecos de su manto Pensando Con solo tocar su manto Quedaré curada Jesús se dio vuelta La tomó de la mano Y ella se levantó Y esta noticia se divulgó por toda la región Evangelio de Mateo Capítulo 9 Del 18 al 26 Bien Solamente meditemos El contexto de todo esto Si hace un momentico en la oración le decíamos al Señor Señor aumenta mi fe Como la de estos personajes que hoy Tu palabra me habla Pues creo que Eso me bastaría Porque A veces decimos Mientras no hayan dificultades Todo marcha muy bien Pero llega un momento Una circunstancia que nos molesta Un obstáculo imprevisto Y surgen las dudas Surgen los miedos Vienen los problemas Vienen las crisis Cuantos explotamos Nos ponemos nerviosos Pero mil dudas No podrán resquebrajar Una convicción de fe Yo solamente quisiera Que te ejercites en la fe Busca a Dios Busca poseerlo en tu corazón Reconócelo En la vida En las cosas Acepta Tu pequeñez Tus miserias Y haz un acto de fe viva ¿Qué tal si En esta oportunidad De invitación que te haría Bueno Creo que lo haríamos en estos días No te olvides No te olvides de tu confesión Una confesión periódica Una confesión no tan lejana Una confesión que sea en este momento Podría ser Recibe ese sacramento La confesión Prepáralo muy bien María auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Te acompañe siempre Que tengas un feliz día Un abrazo ¡Gracias! 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 Un abrazo